Hola, hola, bienvenidos a mi nuevo segmento de Tu Piel, habla por tu cuerpo. Mi nombre es Stephanie von Labsevig y quiero enseñarte a sanar y a mejorar tu piel aprendiendo a conocer y a escuchar nuestro cuerpo. En tu piel se refleja todo lo que somos y lo que hacemos. Desde cuántas horas duermes, de qué trabajas, si haces o no haces ejercicios, tus estados emocionales, hormonales, intestinales y por supuesto alimenticios. Y para ello hoy te traigo a la experta en alimentación saludable, nuestra querida Paula De Lía, quien acaba de publicar su primer libro titulado El Ingrediente Secreto. Bienvenida Pau, muchísimas gracias por sumarte a esta propuesta de Cuerpo Sano, Piel Radiante. Hola Steph, muchas gracias por invitarme, es un placer estar sentada aquí charlando contigo. En las redes sociales la gente siempre me está preguntando cuáles son los alimentos que harán ver más luminosa y sana su piel. Como ya sabemos, el omega 3, una dieta rica en fibra y los ácidos grasos son esenciales para que esto ocurra, así que cuéntanos, ¿qué puedes compartir con toda nuestra comunidad para que su piel se vea beneficiada? Bueno, primeramente sabes que este tema me encanta porque soy una fanática de la vida saludable y de la buena alimentación. Tenemos que básicamente enfocarnos en alimentos reales, dejar a un lado completamente los alimentos procesados, por ejemplo. Como vos bien decís, hay que consumir más fibras, nos vamos a enfocar en granos integrales, en muchos más vegetales, en muchas más frutas, eso nos va a aportar de esa fibra que tanto necesitamos. En la parte de lo que es omega 3, es súper importante que consumamos semillas. Las semillas de linaza, de chía, de hemp, nos van a aportar esos ácidos grasos, ese omega 3 que tanto necesitamos en el pescado, en las nueces. ¿Y cómo podemos consumir, por ejemplo, más semillas? Súper fácil. Siempre tengan semillas encima y las agregan, así sea que están cocinando una ensalada o se piden una ensalada en un restaurante, le ponen semillas arriba. Hacen un sándwich, le ponen semillas adentro del sándwich. Este ácido graso esencial es importantísimo para la salud de la piel, para combatir la inflamación y la flacidez de la piel. Es importante también el consumo de antioxidantes. ¿Dónde encontramos esos antioxidantes? Principalmente en los frutos rojos o llamados frutos del bosque. ¿Y qué serían los frutos rojos? Los frutos rojos son las fresas, las frambuesas, los arándanos como reyes de los antioxidantes y las moras. Ok, Paulita, y cuéntanos cómo lo podemos consumir. Bueno, en su forma más natural y real, llevarnos este tipo de frutas, por ejemplo, a la oficina y comerlo como snack. Y si no, puedes hacer licuados o así mismo agregarlo a las ensaladas. También, ¿qué necesita una piel saludable? Hidratación. Es importantísimo mantener la piel hidratada. Ya sabemos todos que hay que consumir muchísima más agua de la que regularmente consumimos. Pero también se puede ingerir el agua, se puede comer. O sea, alimentarse de frutos y vegetales que sean altos... Rico contenido en agua. Rico contenido en agua o altamente hidratantes. Y eso te hago una pregunta. El tomate también entra dentro de la categoría de alimentos que hidratan el cuerpo, ¿verdad? Claro que sí. El tomate, la sandía, el melón, la piña, los apios, los pepinos, todos estos están en la lista de alimentos con alto contenido de agua. Excelente. Y con capacidad de hidratar nuestro cuerpo. Para una piel saludable también es importante que nos hagamos amigos de las grasas, de las grasas buenas, las que se llaman las grasas amigas. ¿Dónde encontramos estas grasas buenas que hidratan también la piel y ayudan a la textura de la piel? En los aguacates, en el aceite de oliva, en las olivas, en la fruta seca, en las... como por ejemplo las nueces, importantísimo consumir nueces. En el aceite de coco, maravilloso el aceite de coco. Espectacular. Para todo, para el pelo, para la piel, para consumirlo. Esto sí, hay que tenerlo en cuenta. Aceite de coco, el rey. Súper, el rey, el rey. Acuérdense de consumir granos integrales. Ok. De tomar más té, de consumir más frutas, de consumir más vegetales. Lo mismo que dije al principio. O sea, teniendo todos estos tips en cuenta y agregando más de estos alimentos diariamente, vas a ver que se va a ver reflejado enseguida en la salud de tu piel. ¿Cuál sería un snack perfecto para que todos llevemos en nuestra cartera? El snack perfecto para mí son las nueces de Brasil. Porque las nueces de Brasil tienen alto contenido de selenio, que es un antioxidante primordial para la salud de la piel. Ok. Y con solo tres o cuatro nueces al día, ya tienes la cantidad de selenio necesaria. No hace falta más de tres, con eso tenemos todo cubierto. Espectacular. Y si fuera un lunch, por ejemplo, algo un poquito más fuerte para que la gente se lleve al trabajo. Bueno, como antes estábamos charlando, a la gente le encanta llevarse sándwich al lunch. Yo no creo que es como una de las cosas más fáciles de preparar. Si es esta opción, elevamos el sándwich al próximo nivel. O sea, lo hacemos bien nutritivo. ¿Cómo? Eligiendo un pan de granos integrales. Completo. Un buen pan que nos aporte esa fibra de la que estábamos hablando, de los nutrientes que necesitamos. En vez de untar mayonesa en el pan, untar aguacate. Exquisito. Ahí es donde estamos ingresando las... De los mezclas. Incorporando a las grasas, amigas. Entonces le ponemos aguacate en vez de mayonesa. Tratar de meterle los vegetales que más puedas. Ok. Si te gusta la lechuga, bien, pero si no, espinaca, arúgula, ponerse creativo. Y rallar zanahoria. Mientras más colores, mejor. Mientras más colores, mejor. Comer el arco iris es lo que nos va a aportar de todos los nutrientes que necesitamos. Ponemos color al sándwich. No que sea nada más mayonesa, queso y la parte de jamón o pavo, que sea lo que comas. Que el queso sea un queso orgánico de buena calidad. Y que también, si le agregas jamón o pavo, también sea de buena calidad. Le puedes agregar brotes. Los brotes, buenísimos los brotes. Súper nutritivos. Me encanta. Brotes de alfalfa, brotes de soja. Quedan divinos en el sándwich. Entonces, en vez de un sándwich así, te queda un sándwich así, hermoso, espectacular. Y te aporta todos los nutrientes que necesitas. Perfecto. Me encantó, Paulita, todas las opciones que nos diste. Ahora cuéntanos cómo la gente puede encontrarte en tus redes para más consejos, para más tips, para saber más de tus próximos y futuros libros que sé que van a venir muchos en camino. En Instagram me pueden encontrar como paupau-secrets y después pueden chequear mi website que es paussecrets.com. Ahí pueden encontrar el libro, más recetas, más consejos. Y el canal de YouTube. También el canal de YouTube, que me encanta, tienen que entrar. ¿Cómo es el canal de YouTube, Paul? El canal de YouTube es paussecrets, P-A-U-S-secrets. Y ahí van a encontrar videos de meditación, videos de yoga y videos de recetas de cocina. Y también este video. Excelente. Muchísimas gracias, Pau, por todo. Un besote enorme. Un beso para todos y nos vemos en la próxima.